El martes 20 de junio, no solo es el Día de la Bandera, sino también que el monumento a la bandera está cumpliendo 60 años. Se inaugura el 20 de junio de 1957. Así que desde un principio a las 8 y cuarto de la mañana se va a hacer el tradicionalizamiento, donde estará presente el presidente Mauricio Macri, donde dirigirá unas palabras y luego sí, se seguirá con las distintas presentaciones. Elsa, ¿lo del presidente va a ser un discurso así para los que estén presentes? Sí, sí, es solo para autoridades. Esto es bastante privado y luego sí, se sigue con las actividades prácticamente tradicionales, el desfile de peñas, de caballos y carrozas. ¿Cuánto tiempo se prevé la visita del presidente aquí en la ciudad? Y unos 20 minutos, media hora, que será lo que dura el acto de izamiento de la bandera. Va a haber distintos escenarios de música folclórica, va a haber algunos conocidos, por ejemplo, Ana Prada, el asado con cuero tradicional en el Parque de la Bandera y distintos escenarios que va a haber para que la gente disfrute de este 20 de junio.